Pitágora de un día de abastecimiento, día 32 de confinamiento, se acabaron las raciones alimenticias y es necesario hacer una incursión para abastecer al pelotón familiar. Hay que alistarse entonces para salir a hacer compras en un centro comercial del sur. Marcan las 8 de la mañana, el enemigo está en las calles, el COVID-19, es invisible pero puede ser letal. Hasta el mediodía de ayer llevábamos en el país 403 bajas, 43 solo en las filas de Pichincha. Antes de poner un pie en la calle hay que protegerse las manos con guantes, el pelo con un gorro, la nariz y la boca con una mascarilla y los ojos con gafas. Hay que salir armado hasta los dientes con alcohol o gel. Es triste lo que pasa afuera, la restricción vehicular es violada en cada esquina, vías y parqueaderos llenos. 8 y 10 de la mañana, dentro del centro comercial, la gente hace fila que parece interminable. En la tercera planta hay no menos de 400 personas, como una serpiente cada 2 metros. Las personas hacen giro entre los corredores y ascensores, respetando unas marcas en el piso. Nadie habla. Las personas se miran de reojo. Por el altoparlante, cada 3 minutos una voz recomienda que quien no esté esperando para hacer compras o retirar dinero, deba abandonar el recinto. Tanta espera genera tensión. 9 y 45 de la mañana, una señora le dice al guardia, haga el favor de decirle al señor del parlante que deje de repetir ese mensaje. Ya estamos cansados, dijo la señora. Otra, se encarga de recriminar a las personas que no dan cuenta que la fila avanzó. No esté elevada, quiero oírme. Grita sin que nadie le responda. El reloj marca a las 9 y 55 de la mañana. Llega el turno de entrar. Casi toda la tropa es joven. Una mujer de más de 70 años con un bastón en mando pide entrar sin hacer fila. Pese a las quejas, alguien le cede el lugar. Y la anciana, con una mascarilla de tela que no le protege ni del viento, agradece y trata de justificar su incursión. No tengo quien me ayude. A la entrada, dos personas desinfectan de lado a lado a los visitantes. Adentro, ese silencio propio de la guerra genera una paz incómoda. Los coches se mueven lento. Es un mundo con caras asustadas y sin niños. No hay contacto ni con los cajeros. 11 y 30 de la mañana. Las personas llevan fundas que llenan hasta tres coches. Y la abuelita, encorvada, sale a paso lento con dos fundas en sus manos. Y se las entrega a su esposo. Con un mensaje, ya tenemos para la sopita.